Bueno amigos, ayer empezó las fiestas La feria en el jabalí Bueno, aún no he subido nadie video de ese tema Me imagino que voy a mandar a grabar yo Porque la gente aún no ha subido de la feria Así que amigos, ayer era sábado pues empezaba la feria Hoy es domingo Y hay mucha gente que están diciendo Luis Porque el hijo de Glendy se parece mucho a Chino Amigos, yo no sé dónde ustedes vieron ese video O dónde lo vieron O por qué dicen que ustedes que se aparece No es que la Glendy ya tuvo el hijo Ahora la gente anda diciendo que no se parece a Pantelulo Sino que se aparece al Chino Pero si Pantelulo también se aparece al Chino Pues si es Cachetón igual que el Chino Yo no sé por qué la gente Bueno, aunque yo no sé dónde lo vieron Yo he revisado contenido en esos canales Pero no hay que... O dónde lo vieron Pero a ver si es verdad que se aparece al Chino Amigos Pero ustedes saben muy bien que el Chino no puede pegar una Entonces pues por eso que el amigo le dio Haciendo el favor El tal Pantelulo Y por eso es que él siempre se molesta Cuando le dicen vamos a Pantelulo Porque hay un pueblo que se llama Pantelulo Así mismo Entonces le dicen vamos a Pantelulo Le dicen pues es porque Le quieren decir Que el Pantelulo fue el que le quitó la mujer a él Entonces amigos Por eso es que él siempre se molesta Bueno Ustedes saben que Glendy ya no ha salido en videos Yo no sé dónde es que ha salido Pero yo no lo he visto Yo tengo hartísimos canales ahí revisando Pero no lo he visto por ningún lado Tal vez Tal vez Tal vez hayan ese canal de No me acuerdo cómo se llama Tal vez ahí no he ido a revisar Pero Déjenme buscarlo Si ustedes vieron que ella sale en algún lugar Pues déjenme saberlo Déjenme verlo Para ver si es verdad que se aparece Porque la gente está diciendo Ah no Luis Mira que el hijo de Griselda Perdón de Glendy se aparece al Chino De cuándo acá se va a aparecer al Chino De cuándo acá Amigos Entonces Me imagino Que si ven Mi video Brian o Willy O las cizañosas La de aire Me imagino que van a ir a grabar Para salirse de la duda O me imagino que Van a mandar a grabar Pero De que se aparezca yo lo dudo Lo dudo, lo dudo, lo dudo Porque el Pantelulo también tiene Aparecidísimo casi al Chino Mimo Igual Son cachetones todos los Así que amigos Yo no sé de dónde sacaron ustedes Ese tema de que Que el hijo de ella se aparece al Chino Que Que es mentira Que es de Pantelulo Que es del Chino Mimo Ustedes sabían que el Chino no puede ser hijos El Chino no puede pegar ni una Por eso que le dieron pegando Porque no podía Ustedes vienen con el cuento amigos ¿Qué les pasa? Bueno los que no hayan visto los videos Pero Ustedes saben que el no puede Tener hijos Que no puede ser los niños Así que Amigos Ustedes vieron pues O dónde la vieron a ustedes A Glendi con el hijo Déjenme saberlo Para Ir a A ver yo también Si quieres en verdad Que se aparece a A Chino O si no O se puede ser O se puede ser que se aparezca a mí No sé pero Así que amigos Comenten Opinen Pero A mí me causa gracia esto Que dicen que se aparece El Chino Pues cómo va a aparecer Si ni siquiera Él no puede ser hijos Él mismo dijo que Tenía un papel Que le hicieron un examen Dijeron que no podía ¿Por qué? Porque ya la tenía chueca Torcida para un lado Ya no puede Tiene que estar rectita Para que pueda ser un hijo Amigos Comenten Opinen Suscríbase Y nos vemos Más tarde O el día lunes Bye bye